Javier Gutiérrez y su equipo le apostaron a crear empresa enfrentando el escepticismo. Muchos de los servicios y los productos estaban pidiendo a Bogotá, a Bacalio, a Medellín, porque de alguna manera también había desconfianza en cuanto al talento que hay aquí en Ney. Para ello decidieron aplicar la ciencia de datos formando diferentes emprendimientos. Desde Tangru en análisis de mercado. Con nuestros clientes, algunos de ellos lo que hacemos es analizar sus datos de redes, por ejemplo, para diseñar campañas de marketing digital. Gracias a su talento resultaron ganadores de la convocatoria Data Science for All con el apoyo del Ministerio de las TIC, en donde se graduaron como científicos de datos para replicar sus conocimientos a más personas. Con la oportunidad que hemos tenido de tener una muy buena conectividad, hemos logrado que personas que están en diferentes grados de su formación o puedan aprender o puedan dar de lo que tienen sin necesidad, por ejemplo, de estar en una ciudad como Bogotá. De esta manera lograron cambiar la percepción y hoy son referente en materia TIC desde su región. Hemos trabajado con empresas nacionales también desde Neiva y eso para nosotros es un aprendizaje porque desde las regiones también puede salir innovación. El Ministerio TIC seguirá formando científicos de datos que contribuyan al desarrollo de todas las regiones de Colombia para que iniciativas como esta sigan marcando la diferencia. Emprender es un reto para poder transformar esas oportunidades en realidades. Cuando uno hace lo que le enamora y lo que le encanta, no está trabajando, está realmente viviendo la vida que quiere vivir.